Nos encontramos aquí en Campeche, en el centro. Nos dieron la oportunidad aquí en Chocolja de platicar con María Eugenia del Río, mejor conocida como Maruja. Ella tiene un proyecto, está apoyando con consecuencias muy buenas. Ojalá y sea la plantilla, ojalá sea un cambio de mentalidad, la sensibilización a nuestros productores del campo, quienes son castigados con sus productos en el precio. Les pegan muy duro. Ella encontró un camino, una alternativa. Muchas gracias, María Eugenia, Maruja. Muchísimas gracias por el tiempo. Y hace tiempo que estábamos nosotros buscando las alternativas, estamos buscando respuestas, y esta puede ser una de tantas. Aquí el chiste es no quedar separados, observando la acción, del verbo a la acción, de la mente al corazón, porque lo hace desinteresadamente a la voz y a la acción. Platícanos qué estás haciendo aquí en Campeche, porque probablemente alcen la mano más de uno y digan, vamos, vamos por México, vamos por nuestra gente del campo, que hoy, más que nunca, necesitan ser apoyados. Bueno, pues te platico. Este es un proyecto que surge de una manera espontánea, que tiene ya algún tiempo. En una ocasión me encuentro en un supermercado transnacional a un amigo de mi hijo, que estaba tratando de colocar un producto pepino, y me dice que, bueno, que estaba desesperado, porque el pepino ya lo tenía casi en el piso, y estaba tratando de ver. Y realmente el modelo de negocios de esta transnacional es bastante agresivo con las personas que trabajan con ellos. Y la diferencia entre el precio que nos comentó que le estaban pagando y el precio que nosotros como consumidores estábamos pagando era enorme. Perdón. Y le comenté, bueno, pues lo que tenemos que hacer es tomarnos de la mano el productor y el consumidor, y establecer un nuevo modelo de negocio que nos permita al consumidor brincar al centro y también al productor. Estuve trabajando el proyecto, estuve tocando algunas puertas, pero desafortunadamente, pues no tuve mucha respuesta, porque seguramente no estaba dentro de las prioridades de los programas. Y pasó el tiempo y todo aquel que me quería oír, pues se lo platicaba. Y un buen día, que hace tres semanas realmente, llega un amigo mutuo y me dice, fíjate, ¿te acuerdas aquel proyecto que taca, taca, taca? Pues ahorita tengo a una persona a la que me contrata por asesoría y en el campo están dando el tomate, lo están pagando, lo están queriendo pagar a un peso. ¿A un peso? El kilo, el kilo, el kilo de tomate. Y yo me horroricé y le digo, no es posible, porque me platicaron que habían hecho una importación de tomate de Guatemala por 90 centavos. Imagínate, acabaron con todos los tomateros. Le dije, pues no sabes qué vamos a darle. Llama a la persona, vino la persona, que es una licenciada de nombre Yolanda del Ángel, y entonces platicamos en ese momento, quedamos de acuerdo. Le dije, bueno, pues a partir de mañana se regresó y al campo a ver al productor que estaba, el que estaba más ahorcado. Y yo me puse en contacto, hice una convocatoria en mi muro del Facebook y empezamos. Vino un sábado y colocamos ese sábado 123 cajas de tomate, de 30 kilos cada caja. Así que, pues, ¿cuántos serán? Bueno, ponle tú que se hubieran sido, ¿qué? Unas tres toneladas, de nueve y media de la mañana a cinco de la tarde. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a seguir. Y después de eso, en tres semanas, bueno, hoy es la cuarta semana que tenemos esto, ya llevamos, no me lo vas a creer, porque yo ni siquiera yo me lo creo, 45 toneladas de tomate colocadas en la población y en los, y al medio mayoreo, que son los restaurantes. Creo que ese es el modelo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? El coyotaje está haciendo muchísimo daño al campo y no ha permitido tampoco que el productor, cuando menos el productor indígena, porque pues el productor que tiene un poco más educación, el pequeño propietario, pues a veces pues tienen extensiones grandes de tierra o han ido a la universidad o son ingenieros agrónomos, tienen un poco más de herramientas, pero en las poblaciones rurales, en las poblaciones indígenas, están muy sometidos los productores, están educados para votar, pero no están educados para comercializar sus productos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las personas llegan, estos coyotes tienen toda una estrategia, son cuatro o cinco personas, llegan, por ejemplo, estas de las algunas, ¿no? Llegan y le ofrecen al productor, bueno, te compro el primer corte, porque en el caso del tomate tienen varios cortes, te pago este primer corte que es bonito y eso, entonces al siguiente corte ya no llega, llega otro, llega otro y le van ofreciendo hasta que llegue el último y es el que le paga la menos cantidad y entonces así empieza una enorme cadena de inflación, cuando ese producto le llega al consumidor, llega obviamente con una cantidad de cargas enormes y entonces en este momento en el que estamos viviendo en México no podemos permitirnos ese lujo, tenemos que ayudarnos entre nosotros, tenemos que poner, yo no quiero decir que las cadenas no sean valiosas, que no le aporten valor, que no le den, bueno, algunos, algunos, algún plus, ¿verdad? Como es pues la inocuidad del producto, una serie de cosas. Claro, y además corren un riesgo de no venta y todo, pero sin embargo son altos. Exacto, es mucha la diferencia, la brecha entre lo que se paga en el campo y lo que se paga al consumidor final es enorme y tenemos que combatirlo porque no es correcto, no es justo, no es justo que una gente, por el hecho de tener su capital, por el hecho de, mira, los productores no tienen cajas, entonces el coyote llega con sus trailers, llega con sus cajas y entonces, bueno, también se ha hecho un poco cómodo el productor. Entonces ahorita, bueno, después de la primera semana se sumó el Consejo Coordinador Empresarial de Campeche, el Consejo Coordinador de Ciudad del Carmen y en Ciudad del Carmen ha sido un éxito rotundo, de hecho, ellos han colocado muchas más cajas que nosotros aquí en Campeche, ha sido muy, muy exitoso, la gente está contenta y yo creo que ese discurso de que nosotros los mexicanos no podemos, de que nosotros los mexicanos somos flojos o que nuestros productos son malos, es un discurso completamente desesperanzador, completamente equivocado, falso, porque no es cierto, los mexicanos somos solidarios, si ustedes hubieran visto solamente mi post, mi post de un Facebook X de una mujer X, que es lo que yo soy, hubo más de 9 mil réplicas en un día, porque la gente se sumó a ayudar a los campesinos, a los ejidatarios, a los productores del campo, ese es México, nosotros somos un gran pueblo, nosotros somos un pueblo lleno de pasión por nuestra cultura, que la llevamos por dentro, una cosa es información y esa otra cosa es cultura, nuestro pueblo probablemente en algunas áreas no tengan información actualizada, pero cultura, caray, tenemos una cultura de 5 mil años mínimo, entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es, bueno, lo que nosotros estamos pensando hacer, ya sumadas, estas corporaciones, estos empresarios, que además hay muchos que también conocen, yo tuve la suerte de encontrarme con el presidente, que lo conozco desde niño, déjame decirte, y que a la primera semana le pedí de favor, le digo, necesitamos que nos des cobijo, dijo, claro que sí, me dice tía, claro que sí, tía, dale, métele, y fuimos con ellos y se sumaron, y ahorita estamos trabajando un proyecto en el que esperamos invitar a otros consejos coordinadores empresariales, porque lo mismo pasa, lo mismo que nos pasa con el tomate aquí, le pasó a la gente en Chiapas con la cebolla, y ahorita acaban de abrir la frontera a importaciones de manzana, a importación de cebolla, y a importación de una serie de productos que van a acabar con el precio en el mercado, correcto, bueno, ya se hizo, ya se abrió, bueno, vamos a competir, productores y consumidores, vamos a tomarnos de la mano y vamos a sacar un modelo de negocios beneficioso para todos, que el dinero, el poco dinero que tenemos, vaya directo a las comunidades rurales, y esos 25 pesos, porque estamos vendiendo las bolas, bolsas al minoreo, porque primero empezamos con el medio mayoreo, y terminamos teniendo que venderle a la población, que fue la que se fue acercando, imagínense, que en Ciudad del Carmen, el tomate estaba a 30 pesos, y nosotros lo empezamos a colocar a 5 pesos, ahí, porque el tomate es un producto, que está en todas las cocinas mexicanas, es decir, es decir, lo pagan a peso el kilo, y cuando yo llego, el ama de casa, usted, mi tía, mi madre, todos, cuando llegamos, a estas tiendas, grandes tiendas de conveniencia, nos lo están vendiendo, 25, 30 pesos el kilo, según, marca, el mercado, cuando ellos, de un peso no pasan, probablemente estas cadenas, no sean las que estén inflando, el primer paso, es el coyotaje, que a lo mejor, quién sabe cuánto se los venda a ellos, yo digo, no conozco, yo soy una mujer X, yo soy una mexicana X, que no tengo el conocimiento, ni la información, como para darte, pues todo esto, este le cobra, este y este y este y este, y va creciendo, lo único que sé como consumidora, es que yo en diciembre, pago el tomate, que está en 35 pesos, en el estado de Campeche, ¿me entiendes? Y que, y que nos impactó la importación, de tomate guatemalteco, muchísimo, muchísimo, a los productores, de mil, de mi estado, y entonces, estamos trabajando, en un modelo, con el consejo, para empezar, a ver, qué hacemos, con esta producción, obviamente, como este proyecto, seguramente habrán más, sé, que el gobierno del estado, también, bueno, acaban de abrir, una central pequeña de abastos, para las hortalizas, y seguramente, la Secretaría de Economía, del gobierno del estado, también está haciendo su parte, en este tema, pero bueno, si todos, nos tomamos de la mano, todos, hacemos nuestra parte, pues obviamente, vamos a mejorar, las condiciones, de nuestras poblaciones rurales, porque, qué es lo que sucede, cuando la gente, al que reventaron, con el tomate, porque no se lo compraron, a las gentes, que no se enteraron, o con las que no llegamos, pues es gente, que probablemente, se desanime, y termine vendiendo su tierra, quiénes van a comprar esa tierra, las grandes transnacionales, qué es lo que van a sembrar, lo que se vende en dólares, y dónde está, la canasta básica nacional, dónde vamos, este año, va a estar malísimo el maíz, parece ser que no llovió, y seguimos importando maíz, entonces, tenemos que reaccionar, tenemos que reaccionar, y nosotros, como sociedad civil, hacer nuestra parte. Pues ya nos encontramos aquí, donde están vendiendo, vendiendo los, los tomates, los jitomates, directamente del productor, platíquenos, cuál es su función, a qué se dedica, y cómo está funcionando, esta fórmula maravillosa, de venta. Bueno, nosotros estamos, por parte de la Comisión Nacional del Agua, a través de un programa, que se llama, Desarrollo Empresarial en Unidades de Riego, el programa lo que busca, es que las unidades de riego, que han sido tecnificadas, alcancen sus óptimos de producción, pero no nada más, que alcancen sus óptimos de producción, sino que tengan calidad, y que también tengan un mercado, que tengan la posibilidad, de comercializar al precio justo, cuando hablamos de precio justo, hablamos de recuperar la inversión, y de generar utilidades, para poder detonar el desarrollo del campo, en la medida en que nosotros vamos, comprando el producto más barato, le vas quitando al productor, la posibilidad de irse capitalizando, y de ir sosteniendo, todos los empleos rurales, que se generan en torno a la producción. Entonces, ¿cómo surge la iniciativa, de lo que hoy estamos haciendo? Bueno, porque este año, se importó tomate de otros países, se desplomó el precio, y en campo estaban pagando a un peso, el kilo de tomate, pero en el mercado, o en los centros comerciales, estaban en 16, en 20, en 25, entonces, dices, ¿cómo es posible que en campo, lo compren a peso, y se venda al público en general, en 25, en 20 pesos? Entonces, dijimos, no, hay que empezar a crear, a romper paradigmas, afortunadamente, nos encontramos por ahí, con otras personas, que tienen la misma iniciativa, que es el sector restaurantero, y dijeron, bueno, a mí me venden la caja en 500 pesos, a ti te la compran en 50 pesos, te revientan a ti, me revientan a mí, quitémonos esa parte, y hagamos una alianza. Surge una alianza estratégica, y es así como empezamos a trabajar, venta directa al productor, al público, detonando el concepto, de lo que es el precio justo, y entonces, eso nos permite, sostener toda la producción en campo. Correcto, y está funcionando, ¿cómo ha sido la respuesta? ¿Cuánto en peso, cuánto han vendido? Ay, gracias a Dios, la respuesta ha sido bien, bien importante, la ciudadanía ha respondido, en lo que va del mes, hemos movido, alrededor de, 50 toneladas de tomate, en un mes, en un mes, hemos hecho ventas, de cuatro sábados, nada más los sábados, este, y bueno, la producción, se ha movido bastante bien, el productor, o sea, la derrama económica, que se ha generado, va directamente al campo. ¿Ellos, cómo han respondido, los productores? Ay, los productores, han respondido bastante bien, aquí, el detalle es, que como todavía, no hemos ampliado mucho, el consumo, tenemos que irlos rotando, o sea, traemos una semana de un ejido, otra semana de otro ejido, otra semana de otro ejido, hay ejidos en los que no los hemos podido todavía apoyar, porque necesitamos hacer una venta planeada, ¿no? O sea, no podemos traer producción de más y que se nos quede. Entonces, la semana pasada, la primera semana estuvo gente de Kikap, la segunda y la tercera semana estuvo gente de Blancaflor, y ahorita están los productores de Tikimur. ¿Esto tendrá alguna repercusión negativa en el mercado ya general? No tanto aquí directamente, sino hacia arriba, con todo un sistema económico existente, o únicamente estamos quitando lo que es la parte de, o lo pongo entre comillas, ¿no? El coyotaje. Pues sí, obviamente que les ha impactado, porque imagínate, me lo compran a peso y lo venden en 20, la utilidad que ellos tenían, pues era mucho mayor. Ahora, ¿qué esperamos? Esperamos que en el corto plazo podamos establecer realmente los mecanismos para que todos ganemos, ¿no? O sea, todos somos parte de la cadena. Yo, alguna vez que me ha tocado platicar con los intermediarios, le decía, si el productor gana dos y tú ganas dos, el consumidor gana y todos ganamos, pero si el productor pierde un peso, tú ganas 20 y el consumidor desembolsa otros 20, pues ya no ganamos nadie, ¿no? Entonces, al principio, pues es un mercado y hay resistencia, pero yo creo que en el mediano plazo esto va a lograr a estabilizarse, ¿no? Nivelar, nivelar estas ganancias, ¿no? Estas ganancias, exactamente. En la medida en que nosotros vayamos creando la cultura del precio justo, va a ir nivelándose las ganancias, y entonces sí vamos a poder decir, el intermediario gana, el productor gana, el consumidor gana. Ahorita, nada más gana el intermediario. Nada más gana, y perdemos los otros dos eslabones de izquierdos y derechos por llamarlo en esta cadena productiva. Ellos son productores, tienen un nombre, tienen una historia, me gustaría platicar con uno de ellos. ¿Quién levanta la mano? Venga, venga, ven, ven hermano, ven de este lado, porque nos interesa también saber la visión, su postura. ¿Cómo te llamas? Joaquín, Canché Paredes. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes con esta parte en donde finalmente te van a comprar un producto a un precio que normalmente ni pensarlo? Como en el campo a veces llegan y te dicen a tal precio y a veces no sacan ni la inversión, lo que hace uno y los gastos de lo que hace uno en el campo. Y pues, pues eso es esta iniciativa que se está haciendo. Es como dicen, gana el productor, gana el, este, aquí para que ganen todos, para como tal productor y como el comprador y los que andan comprando, y vendiendo en otro lado. Porque llegan y te dicen, ¿sabes qué? Te compro a 60 pesos, 40 pesos una reja. Viejas en el mercado y está a otro precio. Y prácticamente no, no salen las inversiones que se hacen en el campo. A veces es mucha. A veces es mucha la inversión y casi nada la ganancia, incluso hasta salen perdiendo. ¿En esta camionetita es nada más tu producto o vienen cuántos productores aquí en esta camioneta? Nada más el producto. Es tuyo, es tu producción, es tu, es tu trabajo. Sí, sí, exactamente, estamos este, coordinados para, para sacar adelante esta producción. Y esta producción representa atrás, atrás de, de ti, de los, de los tres que están en esta camioneta, atrás de esta camionetita, ¿cuántas personas se van a ver beneficiadas? Una vez que ustedes terminen la venta. Pues, en este, aquí nomás somos tres, pero a veces estamos más en el campo. Correcto, esa es la pregunta. Es decir, tú te vas a beneficiar con una ganancia de cinco contra uno que tenías anteriormente. ¿Y cuántos son en tu casa? ¿Cuántos hijos tienes o en tu familia cuántos son? Nosotros somos dos, y mi esposa somos, en total somos cuatro en la casa. ¿Tú? ¿Y ellos? Esa parte otra familia, y así somos, somos varios. ¿Cuántos aproximadamente? Como ocho, siete personas. Y de ahí, van a seguir produciendo más, y van a seguir comprando los insumos, van a seguir comprando, y esto va a beneficiar, pero siempre, vas a tener ya tú, finalmente una ganancia, al menos en esta venta. Ok, de eso se está tratando esto, para que uno pueda tener ganancias, y también podamos tener, o sea, utilidades más en el momento, porque a veces te pega la plaga, todo eso se lo pasa a las cosechas, y ¿cómo? ¿Cómo a veces no se acaban la inversión? A veces se queda un endeudado en otras cosas. ¿Y cómo te sientes ahorita que viene la gente, te compra tu bolsota de, bien pesado, ¿no? De tomate, y está haciendo que se está yendo, y que estás recuperando? ¿Cómo te sientes aquí adentro? ¿Qué sientes? Pues ahorita estamos contentos, que sí, realmente se está vendiendo, estamos viendo cómo va a ser el programa, pues, ya como dice, se beneficia el productor, y también los, los que compran el producto, o sea, la población, en general, se beneficia, porque hay productos que están caros, y, y, no se puede comprar, por uno, de hecho, son, este, es un, este, es un producto básico, que se necesita en la casa. ¿Te motiva esto? Sí, para seguir, además, para seguir adelante, y, esperemos que, también, se haga, no solamente el programa, hayan otros, más adelante, y, estaríamos, después, también, apoyar, y, como dice, el productor, el productor, el que, tiene, produce, pero, a veces, sale, el que, sale perdiendo. ¿Te sientes cómodo, con este sistema? Sí, hasta ahorita, sí, estamos bien, estamos, saliendo, leando, vamos viendo que, sí, se está vendiendo. Porque, vamos, vamos, en otro tipo de sistema, el, como intermediario, yo iría hasta tu, hasta tu, zona de producción, y, yo me llevo el producto, y, yo, ya veo, como le hago, pero, en este caso, tú, estás haciendo la pizca, ¿no? la cosecha, tú, la estás metiendo, tú, tú te vienes desde allá, pon en tus mesas, o sea, tú estás haciendo, al finalmente, el, el eslabón de en medio, ¿no? Ese trabajo, pero, estás ganando, te sientes cómodo, te gusta este sistema, porque es un trabajo, le estás sumando a tu trabajo, hay ganancia, pero, ¿te sientes cómodo? Pues, sí, lo que se trata es de buscar, un poco de ganancia, también, para, para, no solamente para mí, sino para también, los jóvenes que están trabajando con nosotros, así, estamos, estamos, porque aquí estamos nosotros, en el campo hay otros, trabajando, y, todos deben tener un, percibir un dinero, con su, un pago, por decir así, pues, así, exactamente, exactamente, se está asegurando el pago, llega uno allá, pues, los que están en el campo, están haciendo su labor, y lo mismo estamos haciendo acá, nosotros haciendo nuestra labor acá, vendiendo y todo. Perfecto. Nuevamente, ¿tu nombre? Joaquín. Joaquín, ¿de tus compañeros? Arnold. Arnold, ¿quién es Arnold? Él es Arnold David Vargas, Pablo Chang, eso. ¿Y vienen de dónde? De Tiquimul. De Tiquimul. 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 ¿Cuánto tiempo haces de Tiquimul aquí? Una hora. Una hora, sí, más o menos. Pues, al final, al final vale la pena hacer, que se, díganos, creo que nos faltó su nombre, su nombre es? Yolanda del Ángel Mendoza. Correcto, pues, es Yolanda, nuestros productores, México, está trabajando, sí se trabaja, están ahí, el esfuerzo, el sudor de la frente, tiene un precio, y también tiene una ganancia, y vale la pena. Es hoy, cuando debemos de replicar este tipo de trabajo, esta visión, porque ellos también son empresarios, ellos conocen la tierra, la trabajan, y saben exactamente lo que te están vendiendo, y sabes una cosa, es de excelente calidad. No lo pagues más caro, si no quieres, si quieres hacerte solidario, si quieres apoyar, hoy es cuando. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, esta es la plantilla, en la cámara, Isabel Juárez, Jorge Alaniz. Gracias. 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 Gracias.